Así, con barricadas, vehículos y accesos totalmente bloqueados, se despertó el vecino puerto de Tocopilla. La razón, criticar el centralismo y exigir mayores recursos al gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en temas como educación, infraestructura y especialmente salud, donde el alcalde Fernando San Román asegura que el déficit de especialistas médicos es evidente. Ni la gobernadora Giovanna Rossi ni el intendente Pablo Tolosa han sido capaces de canalizar estas demandas y por lo tanto hoy día la gente, la asamblea declaró que no son interlocutores válidos y la gente quiere dialogar con los ministros de gobierno. Paralización de Tocopilla, donde se suman diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan estudiantes, transportistas, pescadores, entre otros, y donde el alcalde de Tocopilla exige mayor retorno de tributos por concepto de las termoeléctricas que operan en el vecino puerto. Yo tengo una opinión súper crítica del intendente, si yo fuera el intendente yo renunciaría a mi cargo, porque creo que él no ha sido capaz de llevar este tema de la deuda de los 30 millones a un buen puerto. Ayer estuvimos en Santiago, imagínense, viajamos desde Tocopilla, todos estos kilómetros, perdemos un día completo de trabajar, de curso, para viajar a Santiago a una reunión donde estaba el intendente, los colegios de uno alcalde, para que nos dijeran que no a todos. Queremos aprobar tanto la Escuela 10 como la Escuela Especial, pero necesitamos que el alcalde saque las observaciones técnicas que tiene. Queremos terminar la plaza, no tengo ningún problema, pero que el alcalde se dedique, que vaya a su municipalidad a sacar las observaciones que tiene y no estar quemando neumáticos. Entonces el alcalde, un solo llamado, dedíquese a trabajar al alcalde, usted lo llama para trabajar, para hacer proyectos, no va a andar quemando neumáticos. Peticiones y manifestaciones que contaron con el apoyo de otros alcaldes de la región. El norte ha comenzado a levantarse y este levantamiento tiene que ser permanente la invitación a todas las comunas de esta región particularmente. No puede ser que esta región anualmente genere más de 7 mil millones de dólares solo de utilidades, esta región y nuestras comunas reciben cero. Por el contrario, hay deudas de platas miserables que aún no llegan. Entonces de rodillas hemos dicho que ya no más los nortinos. Bloqueos de acceso en Tocopilla que no cayeron nada de bien al intendente Pablo Tolosa, quien criticó la forma de manifestarse. Asimismo, se refirió a la gestión de San Román. Quien está encargado de los proyectos del municipio le acaba de renunciar al alcalde porque no tiene gente para generar proyectos. Entonces que el alcalde se preocupe de su municipalidad, que se preocupe de generar proyectos y después que ande pidiendo plata, pero que se preocupe de su gestión, su gestión espésima. Conflicto que no cesa en Tocopilla y donde aseguran que no bajará los brazos hasta conseguir mayores recursos y de esta manera brindar una mejor calidad de vida a la comunidad.